La Palabra de Dios La Palabra de Dios Eso tiene que resonar en nuestras mentes siempre Hay mucha gente que Y lo digo con toda sinceridad Venimos a la iglesia, a esta iglesia, a esta Donde su servidor tiene el privilegio de ser el pastor Y siempre recalco de que es muy peligroso No es conveniente No es sano Que usted visite otras denominaciones que no prediquen la Palabra de Dios Y esto lo descubro constantemente cuando Hay personas que me hacen preguntas Y casi siempre les caigo en la comunicación Preguntándoles que si vienen a la iglesia Porque las preguntas que hacen Tienen muchas veces que ver Con enseñanzas Que yo no sé No puedo juzgarlas Que a veces están Ante la lógica De lo que es El entendimiento de la Palabra de Dios Fuera de todo razonamiento Entonces Es muy común Que a veces nos inviten A ir a oír Palabra de Dios a otro lugar Y quizás a veces por una presión de amigos o de familiares Vamos Y de repente nos encontramos de que se nos está diciendo Que el bautismo que se ha realizado aquí en la iglesia No es el correcto Pastor y será bueno Leer Decir Jehová Y dicen por ahí Y entonces pregunto ¿Y dónde le han dicho eso? ¿Usted se congrega con nosotros? ¿No se congrega con nosotros? Sí pastor yo voy Pero ya no voy ahí Hoy voy a otra Pero en la otra estoy aprendiendo esto Mejor ya no contesto Porque de repente empezamos A caer en el problema Que no hemos identificado Que tenemos que haber encontrado un lugar Donde realmente Nuestra conciencia Nos dicte Si estamos realmente aprendiendo Palabra de Dios Si usted considera siempre Que En esta iglesia usted no aprende Yo le doy toda la justificación para que Se retire De ahí no Pues hay problemas Dificultades Chambrerillos Que entre todas las iglesias hay Que yo trato la manera de evitarlo Malos entendidos Gente que no se somete Gente que se somete demasiado Y los otros a veces Sacan al que está bien sometido Porque no hay que someterse Y mucha gente buena Y mucha gente buena Dentro de las iglesias Lo cual me agrada No es una iglesia con problemas Grandes Esta que tenemos Pero A veces si me preocupa Cuando de repente Nos identifican Que este es el único santuario La palabra de Dios Es el único santuario Lo que Él ha hecho Es lo único Así es de que Le aclaro esto Antes de comenzar A predicar Porque también en el culto De El día miércoles Vamos a aprender eso A veces el error De estar escuchando Otro tipo de Palabra Que no viene de Dios Vamos a leer Amén Capítulo 12 Versículo del 1 en adelante Del libro de Deuteronomio Vamos a iniciar esta predica Dios te recomienda Que vengas A su casa El título de la predicación De hoy Dios te recomienda Que vengas A su casa Dice así Estos son los estatutos Y decretos Que cuidaréis De poner por obra En la tierra Que Jehová El Dios de tus padres Te ha dado Para que tomes posesión De ella Todos los días Que vosotros vivierais Sobre la tierra Destruiréis Enteramente Todos los lugares Donde las naciones Que vosotros Heredaréis Heredaréis Sirvieron a los dioses Sobre los montes altos Y sobre los collados Y debajo de todo árbol frondoso Derribaréis Sus altares Y quebraréis Sus estatuas Y sus imágenes De acera Consumiréis Con fuego Y destruiréis Las esculturas De sus dioses Y raeréis De su nombre De aquel lugar No haréis Así A Jehová Vuestro Dios Sino que El lugar Que Jehová Vuestro Dios Escogiere De entre Todas vuestras tribus Para poner allí Su nombre Para su habitación Ese Buscaréis Y allá Iréis Oremos Señor Padre Gracias te damos Por la oportunidad Que el día de hoy Nos das De poder leer En tu palabra Lo que tú quieres Enseñarnos ahora En el nombre Precioso de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Mi amado hermano Vamos a comenzar En el versículo 4 No haréis Así A Jehová Vuestro Dios Sino que el lugar Que Jehová Vuestro Dios Escogiere De entre Todas vuestras tribus Para poner allí Su nombre Para su habitación Esa buscaréis Y allá Iréis No importa hermano Donde Andes No importa Donde usted se maneje Donde usted ande Donde usted viva Lo importante es Que usted tiene Que vivir Si ya es hijo de Dios Bajo los principios Del cristianismo Y esto le va A evitar a usted Contaminar su mente Con enseñanzas Ajenas A lo que la palabra De Dios Te ha enseñado Porque también Lo que se aprende Y es algo normal En el ser humano Si usted no lo practica No lo vive A usted se le olvida Hay cosas importantes En tu vida Que las has olvidado Por ejemplo Básicas De moral Saludar Dar un asiento A los ancianos Ahora Es común Ver gente Incluso Que se molesta Porque hay una Fila para ancianos En los bancos Se molestan Porque hay una Fila para Este La gente De la tercera edad Los que tienen Discapacidades Y el que está Haciendo la cola Ve a alguien Que llega Bien pochoncito Pero es de la tercera edad Hermano Si ya tiene 70 años Aunque ande caminando Mejor que usted Que tiene 20 Pero él es de la tercera edad Respételo Ahora ya no hacemos eso Pero por qué Porque dejamos De hacer las cosas Viendo que otros Hacen cosas diferentes Entonces se nos empieza A pegar Lo malo que otros hacen Y es ahí Donde usted va a perder Mucho Cuando viene aquí A la iglesia Viene a aprender De la palabra de Dios Y venimos A empezar A comportarnos Con los lineamientos Dice ahí Los estatutos Si hay algo Que a veces Nos está fallando Dentro de la iglesia Es Cumplir los lineamientos Básicos Esta es una iglesia En primer lugar Bíblica Cristiana Evangélica Bautista Ya como una denominación Yo también lo soy Porque he sido criado En el evangelio Cuando digo Criado en el evangelio Desde que vine A los 30 años A una denominación Específica Esta Y yo encontré Lógicamente Como un ser humano Pensante Que todo lo que Se estaba enseñando A pesar de que yo Era contrario A esos pensamientos Le empecé A hallar El sentido real Y dije No puede ser Que Lo que está diciendo Realmente Tiene más razón De lo que yo Antes creía Es Más adecuado Lo que Estoy aprendiendo Que mis propios Pensamientos De incredulidad De incredulidad Hubo un cambio Pero por qué hubo un cambio Porque esta palabra Es verdadera Ahora Para poder llevar a cabo Las enseñanzas Y ponerlo en práctica En la vida Tenía que seguir oyendo Y oyendo Lo mismo Y lo mismo Porque si hay algo Curioso De usted Y Y su servidor Cuando somos Congregantes Es que no estamos Esperando que nos Hablen bonito Estamos esperando Que nos digan La verdad En la cara Amén Fíjese bien Lo que le estoy diciendo Cuando usted Se viene a sentar Aquí Usted no está Esperando Que la palabra Esté adornada Usted está esperando Que Dios Le hable Y que le llegue El mensaje A su vida Eso es lo que Usted está esperando Para qué se levantó Tan temprano Para venir a oír Algo que usted Ya sabe No Usted quiere saber Algo más Pero si Aquí viene la otra La suya Lo va a poner En práctica Lo que se le va a enseñar Usted lo va a poner En práctica Ahora Que es lo que sucede Ya en la práctica Salimos de la iglesia En lugar de poner En cuenta Todas las enseñanzas Que ahora Usted está leyendo Dice de que Dios escogerá Un lugar De entre Todos los lugares Que tú conoces Habrá un lugar Donde Dios Va a llevar Su palabra Y ahí tendrás Que ir Yo no le estoy diciendo Que esta sea La iglesia Este local Dios realmente En esta época Está enseñándole A un pueblo Nuevo Que viene De la esclavitud Que no sabe Nada Que han oído Hablar de Dios Algunos Algunos todavía No han entendido Lo que ha pasado Porque son jóvenes Estamos en Deuteronomio Y por lo tanto Ya todos los padres De la gente Que salió de Egipto Ya murió Pero estos niños Son hijos de esclavos Y los esclavos Nunca les enseñaron Nada Más que tener Temor de Dios Algunos aprendieron Otros no Pero en este caso Los que están acá Recibiendo este mensaje Son los que están preparados Para mantenerse En un solo puesto Oiga lo que acabo de decir No son las generaciones Antiguas Es usted Y yo Ahora Poniendo en práctica Lo que se enseñó Hace miles de años Todavía funciona Dios escogerá un lugar Y no te muevas de ahí Ahora bien Me dirá usted Bueno Pero si el primer lugar Donde yo llegué Es un lugar equivocado Ahí me voy a mantener Su espíritu Le dictará Que no es correcto Su espíritu Le enseñará Que no es correcto Ahora Si las personas Aceptan en su corazón Las malas enseñanzas Van a tener que pagar La consecuencia De haber Tomado una decisión Equivocada Que no tiene Ninguna razón Ni lógica Lo que aquí Se enseña Es una fe Lo que aquí Nosotros aprendemos Es de Dios Tenemos entonces Por lo tanto Que tener fe Y ser creyentes Pero de ahí En adelante Podemos empezar A dudar Y decir Bueno Realmente Lo que estoy aprendiendo Es correcto Una de las cosas Bien importantes Es Identificar Si esta palabra Es verdadera Con todas las profecías Que en ella hay Entonces yo empiezo A leer Y me doy cuenta Que el hombre Por ejemplo Morirás Todos morimos Ciertamente morirás Todos vamos a morir Esa es una verdad Y se cumple Ahorita son las Siete de la mañana A estas horas Hermano Ahora A las Doce y siete minutos Yo tengo Un contador Que siempre me gusta ver Porque soy bien curioso Con los números A mi me gusta Mucho No la numerología Eso ni tontera Esas son tonteras Ya le dije algo Por ejemplo Hay gente que Dice que la Biblia Está tomada en cuenta Por números Y que sacan cuentas Y que cada letra Las cuentan Y que les pega Y eso es Eso es algo diabólico Y alguien dirá No, si que pega Si, pero Dios No ha enseñado La Biblia Por códigos Es el código Da Vinci Usted Esas son otras Cosas Tontas Que existen Y hay que decirlo Con autoridad Como Cristo Lo decía Usted me gusta Leer Los datos Estadísticos De hecho Pues Mi carrera Me lo demanda Como profesional Siempre un maestro Me dijo Todos los días Tienes que leer El periódico En la parte De economía Leer cuánto vale El dólar Cuánto está La tontera Usted Yo ni lo ocupo Pero yo siempre Lo busco Digo yo Que no lo ocupo No, pero siempre Noche estaba Como a las 12 y 5 Y voy a poner El contador Dije Cabal usted A las 12 y 7 minutos En el mundo Ya habían 900 muertos Y habían nacido 1500 niños La cantidad de niños Es mayor De los que mueren Pero de repente Usted oye noticias Verdad De que Mueren 30 personas No mi hermano Si cada Minuto Si eso es Hermano Pero a cada rato Ahorita en lo que Hemos estado hablando Cada segundo Que pasa Cada segundo En el mundo Está muriendo gente La Biblia se cumple Y yo puedo encontrar De que En la Biblia Se me menciona De que El pueblo de Israel Iba a ser liberado Y eso sucedió Y se me menciona De que iba a nacer Un Mesías Y eso sucedió Y que iba a nacer De una virgen La gente que no cree Pues no cree Pero nosotros creemos Fue anunciado Que iba a morir En una cruz Por Daniel 500 años Antes del evento Como iba a morir Donde iba a nacer Ese quien lo dice Encuentro de que La palabra de Dios Tiene cumplimiento Verdadero Y que nunca Se ha equivocado O sea que Tengo un libro Que dice la verdad Si todo lo que ha dicho Se ha cumplido Porque voy a dudar De que hace falta Que se cumpla Lo que viene Entonces cuando La Biblia me enseña De que yo Para poder Alcanzar una salvación Alguien dirá Pero es que eso es falso Cuando uno se muere Va al infierno Va a la tierra No, si uno Desaparece De este mundo Ya nunca vuelve a ser La Biblia También me enseña De que no debo De tomar la sangre Por ejemplo De los animales Y porque me lo enseña Y dice que Porque ahí está la vida Y eso Fíjense que a veces Lo aplicamos A los animales La gente Hay sectas Que dicen De que no hay que Transferir la sangre Porque entonces La sangre está contaminada Y creen Que los pecados ¿Sabe por qué no transfieren La sangre? Porque creen Que el alma De la otra persona Le está metiendo Que los pecados De allá Se están pasando Para acá Y usted a las siete De la mañana Tiene una gran Sede de tomarse Algo Y no quiere tomar Café Ya de aquí en adelante Porque le han dicho Que no tome café Pero bailan Todos los años Eso parecerá Que es una crítica Lastimosamente Dentro de Dentro de nuestra Iglesia Tenemos tantas Fallas Morales Increíbles Porque esta Iglesia Es criticada Por eso No me refiero Esta específicamente Toda La Iglesia Evangélica Es criticada Por sus actos Morales Cuesta Encontrar Buenos cristianos Cuesta Encontrar Gente fiel Fiel a Dios Cuesta Si yo me pongo Por ejemplo A A decir De que De aquí en adelante Todos los servidores Que vamos a tener Voy a tener Que hablar Con sus familias Primero Para ver Si están Casados Para saber Si Son una buena Persona Dentro del Hogar Tendríamos Muy diferente Tipo de servicio Aquí en la Iglesia Pero muy diferente Pastor Pero si Así No va a tener A ninguno Yo no creo Eso Ahí voy En contra De lo que Usted pueda Creer O de lo que Yo mismo Antes podía Haber creído Será que Dios No me puede O no nos puede Proveer De servidores Que den un buen Ejemplo Aquí en la Iglesia Y afuera De la Iglesia Será capaz Que no habrá Servidores Que No le queden Debiendo A la gente Investigar Si usted Le debe A medio mundo Primero Mire Y su marido Este que quiere Servir Si es este Debe en la tienda Ay Era gran cuenta Que le tenemos Y diría Mire hermano Fíjate que usted No Por más que quiera Servir Ah pues me voy De esta Iglesia Porque a mí Ya me han dicho Gente aquí Mire pastor Yo quiero Servir Pero yo a veces He encontrado Cuando le digo Mire el problema Es que usted Este Me he fijado Que usted Ya viene De seis iglesias Ha estado allá Ha estado aquí Porque no se queda Un tiempito más sentado Déjeme observarlo Ah pues no Ya me voy Se va para la otra Iglesia La séptima Porque estamos No encontramos Un lugar único Un santuario Único Lo que estoy Diciendo Es bien Crítico Porque si yo Empiezo a buscar Y este es el Problema Que por haber Permitido Que tengamos Servidores En la Iglesia Que no están Debidamente Casados Esta familia Tienen Sendos Problemas En sus casas Y el reflejo Es aquí En la Iglesia El reflejo Es en su servicio Y donde Comienzan los problemas Cuando empiezas A acordarse La mujer Que ella no es Casada Y que el hombre Tiene Todavía no se ha podido Divorciar Se nos complica Grandemente El problema Y los que están Bien casados Los que están Con buena familia No sirven No quieren servir Los que están Aptos para hacerlo No lo hacen Entonces De donde Estamos echando mano De cualquiera Pastor No Nosotros Llegamos a creer Que con el servicio La gente va a cambiar Y después nos encontramos Que no es cierto Critican Se enojan Se molestan Son seres humanos Pero a veces El problema es Que al salir Del mensaje Meten en su mente O nunca Lo escucharon El mensaje Y por lo tanto Nunca les llegó A la conciencia Pero cuando Salen de la Iglesia Empiezan a analizar Lo que ellos Creen conveniente Y esto Del servicio En el Señor O esto De permanecer En el Señor Tiene que ver Bastante Con reconocer Cuál es su comportamiento En la vida Entonces Lo primero Por eso dice En el versículo Del 1 al 3 Destruiréis Enteramente Todos los lugares Donde las naciones Que vosotros heredáis Sirvieron a su Dios Dice el 3 Derribaréis Sus altares Quebraréis Sus esculturas O sea Que es lo que usted Hace afuera Escucha nueva palabra Que no es de Dios Por supuesto Lo más seguro Ahora Si usted me dice Mire pastor Fíjate Por ejemplo Ese muchacho Pastor Yo Manejo trailer Ajá Le digo Es malo Que yo Donde llego Busco una iglesia Y me congrego Jamás Va a ser Malo Es que el problema Es que un día De esto fui Donde una Que estaban votando gente Pero el mensaje Que oíste Estaba correcto Yo sentí Que si No tengas problema Pasaste por ahí O vas a estar yendo A cada rato No, ahí pasé Va Pero si volvés a ir Ya sabes Que ese lugar No te agrada No te da paz No te da tranquilidad Busca otra Ahí vas a encontrar Dos, tres hermanos Que están a la vare, a la vare Ahí metete Si el cristiano son vos Y si oís Que te están diciendo Que lo que has hecho Está equivocado Tu misma conciencia Te va a decir Que eso no lo oigas Y si no encontras nada Poní un cassette Y sentate Tu media hora Apaga el carro Sentate Ahí en la frontera Donde tú querrás Y poní un CD Y ya Olvidate De todo lo que te han dicho Y es Concentrate No le digas a nadie Sacá tu Biblia Si es posible Estar dentro de la cabina Parate Si dice pararse Pongámonos Hagamos algo Para seguir manteniendo Viva nuestra llama Porque estamos cometiendo Muchos errores Yo ayer Anoche Cuando estaba viendo esto Ya de repaso Dije yo En mi corazón Que difícil sería Que yo ponga reglas Estatutos Controles Para tener Los mejores servidores Que podamos encontrar Que difícil será Y el Señor me contestó No, no es difícil Solo tienes que tener El valor de hacerlo Empezar a rechazar Y que hago Con los que ya tengo Ahí dejarlos Fíjense Lo que le pregunté Ayer Al Señor Y los que ya Tenemos de servidor Ahí dejarlos Yo soy muy consciente De que este templo No lo he construido Yo Que yo Aquí soy La persona Más Fácil De quitar Pero a veces Escucho frases Como que De algunos servidores Como que A veces Quisieran Que ya el pastor No estuviera Espero que en la congregación No sea lo mismo Pero con esa conciencia En ese cargo Señor Y que debo de hacer Ah Es que te equivocaste En que me equivoqué Señor En que vos no revisás Vos a todos Les has dicho que sí Tú has creído Que estás haciéndolo bien Pero no Te equivocaste Reconocelo Y que hago Señor Preguntar De aquí en adelante Entonces yo voy a preguntar De aquí en adelante Pastor Yo quiero servir Mire Fíjate Voy a hablar con su mamá O voy a hablar con Su mujer Para preguntarle Con ella A solas O sea Usted en frente No Yo con solita Con ella no Dije que esta persona De su marido Dije que quiere servir ¿Alguna vez le ha pegado? No ¿Tiene hijos por fuera? No O sí Y cómo fue que los tuvo Por fuera Antes de que la conociera O después de que la conociera Este antes Ah va Pero mire Hay uno en medio Ah va Hay uno en medio ¿Viaje cuánto? Ay si ahorita la mujer Pleito tengo con ella Sería tremendo pues Porque si yo le pregunto A usted Y a todos los que estamos aquí A excepción de los esposos ¿Verdad? Pero ¿Usted conoce Al hermano que tiene La pared? ¿Usted es del ente? ¿Lo conoce? No Lo conoce de vista Amén Y usted lo conoce a él ¿Sabe cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? No Usted no me vaya a salir de aquí Que usted va a ser fiador de él Más tarde ¿Verdad? Porque solo porque lo ve en la iglesia Mire hermanito Sírvame de fiador No puede Porque no lo conoce ¿Cómo lo va a ir a meter a su casa? A mí se me enojaron Hace años Porque me di cuenta Que había una reunión De servidores en una casa Y yo los llamé Y les dije Yo no estoy de acuerdo Que ustedes se reúnan En las casas de los hermanos Ustedes no se conocen No como no Si es que nos conocemos En la iglesia No se conocen Usted no sabe Quién es el que está a la par suya No Yo no estoy diciéndole Que andemos en desconfianza No Pero identifiquemos Identifiquemos Que es lo que estamos haciendo aquí Aquí nos habla No haréis así a Jehová vuestro Dios Y quiere decir No te comportes Como el mundo lo hace No vayas a hacer lo mismo Que el mundo hace No lo vayas a hacer aquí Con Dios no es así Claramente te está diciendo No haréis así a Jehová vuestro Dios No lo vayas a apartar No vayas a quitar las cosas Que has aprendido de Él Las cosas que Él te está enseñando Son las correctas Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios Escogiera de entre todas vuestras tribus Para poner allí su nombre Para su habitación Ese buscaréis Y allá iréis Y ahí Mire Este me gusta El primero Podemos ponerlo como El primer versículo ¿Qué haré? ¿Qué haré? Estarme congregando ¿Dónde? El lugar que Dios escogió en tu vida ¿Cuál? Aquel donde tú sabes En la conciencia Que se te está enseñando palabra Y no malos ejemplos Porque si estoy hablando Del comportamiento Del comportamiento De los servidores Imagínense Este puesto Que estoy ocupando Yo ahorita ¿Qué responsabilidad Más grande tiene? Me dice un joven Me dice un joven un día Pastor Fíjate que no me quieren Dejar predicar En la iglesia Permítime Quiero verificar Y le pregunto al pastor Mira fíjate que Fulano se ha quejado De que tú no lo dejas Predicar Sí me dice Es que le prometió A su novia Que se iba a casar Ya la preñó Ya nació el niño No se quiere casar Cuando andaban de novio Pastor Yo me voy a casar Con ella Va Ya salió embarazada Es que fíjate Por el embarazo Ah va Es que fíjate Que se ha puesto mal Va Ya nació el niño Es que ahora por el niño Entonces le hablé Al otro Mira El hombre tiene razón Ah pero es que él también Como que él también Mira ya no me cuenten Porque yo no quiero Chambres de iglesia Y otra cosa Y porque estás exigiendo Algo si no quieres cambiar Siempre que te vayas A buscar A poner Y parar En ese púlpito Recordá tu testimonio Si sos Digno de ocuparlo Hermano Y esto de la dignidad De ocupar un puesto Tiene que mucho que ver A veces la gente cree Que Dios le está perdonando Las cuentas Y no es cierto Usted no se puede burlar De Dios Yo como pastor No me puedo burlar De él Él sabe Y él me conoce A ustedes Los podría engañar Quizá Pero a Dios no A veces estamos jugando En este puesto Y por eso La denigración Del puesto pastoral Porque no seguimos El verdadero proceso De haber sido Un buen congregante De haber sido Un buen servidor De haber sido Un buen Aprendiz Haber aprendido Con amor Dedicarnos Con el corazón Venirnos a parar Aquí Con mucha responsabilidad Hermano Yo cuando ando manejando No puedo ni pitar Tres veces seguidas Porque el pastor Yo no puedo Yo considero Pues en mi vida Y espero Que nunca sea así ¿Alguna vez Me ha visto En chora En la calle Comprando en el mercado? Quisiera Pero no se puede ¿Quisiera verme? No No me va a ver Ay yo quiero ver al pastor En chancletas No se puede Están tocando la puerta Anda a ver quién es A ponerme otra vez Los zapatos Para no salir en gin Porque es el pastor Es mi Tonto concepto Quizás Del respeto Del respeto Que Se merece La gente No No solamente Ustedes Que se merece El pueblo de Apopa De tener A un pastor Porque soy el pastor De la iglesia Eso no implica Solo de ustedes Sino de Quizás Todos aquellos Que alguna vez Vendrán Y dirán Pues yo Ahí me quiero Congregar Va a ser difícil Esto de tener Un lugar único Y venir aquí Entonces después Me hace la segunda Pregunta ¿Y qué hago Al llegar a la iglesia? Dice Ahí llevaréis Vuestros holocaustos Es decir Todas aquellas cosas Que tengas que entregar Tráelas aquí Trae tu alma Trae tus pecados Trae todo aquí Vuestro sacrificio Vuestro diezmo Vaya Para mantener la iglesia Y no es donde me alimento Y la ofrenda elevada De vuestras manos Vuestros votos Vuestras ofrendas Voluntarias Y las primicias De vuestras vacas Y de vuestras ovejas De su trabajo Dice el versículo 8 Nuestro problema Mire lo que dice No haréis Como todo Lo que hacemos Nosotros Aquí ahora Recuerde que Quien está Escribiendo Esto Es Moisés Por lo tanto Él se incluyó Yo no sé Si quiere volverlo a leer Ese versículo Toca el que está a la par Y dígale Hermanito Yo no lo conozco Pero lo quiero despertar Amén Gloria a Dios Y dígale así Versículo 8 No haréis Como todo Lo que hacemos Nosotros aquí Ahora Que tremendo Esta letra Dice La Biblia Claramente Lo que nosotros Estamos diciendo Y esto se cumple No haréis Como todo Lo que hacemos Nosotros aquí Ahora Cada uno Hace Lo que bien Le parece Yo creo Que debería De ser así No Tuvimos A un hermano Empleado Hermano Yo va Este Yo me olvido El nombre ¿Cómo me llame Hermano? Vladimir El hermano Vladimir Durante mucho tiempo Aquí en la iglesia Él me dice Él me dice Mire pasto Fíjate que Me sale una nueva plaza ¿Y cuánto le van A pagarle? Tanto Ah pues váyasele Porque hasta allí No llego yo Hay que conseguir A otra Y ya hicimos Las pruebas Ahora me tomé ¿Quiénes son los ¿Quiénes son los cheros De este Quiero Y de todos Los que me preguntaron Todos calificaban Uno No porque Este Estaba bien Problemático Con su salud Y él me dice Pastor Yo quisiera trabajar Pero tengo este problema Mire Es opcional Pero Pero está Complicada su situación Pero bien Le digo ayer Hermano Le voy a enseñar Algo que se me había escapado Enseñarle Quiero que todos los días Usted venga a ver Esto Y usted se verifique Que esto Este limpio Esta parte Y le voy a enseñar Como se prepara El chocolate Le voy a enseñar Como lo va a hacer Cree que lo anota O se lo aprende Es fácil Le digo Yo se lo voy a enseñar Es o si Para poder enseñar Uno usted Uno yo Amén Agarre un guacal usted Agarre un guacal yo Vaya a este lugar Y mire Fíjese bien Acabo de abrir La tapadera Y mire lo que acabo de hacer Asegurarme otra vez Que quede bien tapada Mire como se abre Un saco de azúcar El pastor Enseñando En lugar de estar Enseñando Palabra de Dios Todo es necesario Es que el pastor Solo tiene que enseñar Palabra de Dios No El pastor también Tiene que enseñar A trabajar El pastor también Le tiene que enseñar A su gente Que es lo que debe de hacer Como debe de sentarse Dios guarde Que yo le empiece A enseñar también Mire hermanito Este No se siente así hombre Usted es servidor De la iglesia Usted tiene que estar Aquí a la orilla De la pared Dándole la mano A los hermanos A veces yo siento Que vientos Están dando Como les puse Un ventilador allá Y la gente que ve Porque no se mueven De ahí Digo yo Porque yo paso por Ah Este fresquito Está Y que no lo necesito Ahí lo necesito aquí Pero Todas Son cositas Pequeñas Sencillas Yo digo Hermanos Esto se hace así Esto se hace así Aprendió Si pastor Va Mire Hasta detalle Hasta Mire Las bolsas Se amarran así Nunca lo vaya a hacer Diferente Es que no hay otra forma Tal vez Pero si sea Si es mejor que esta Si Si usted la supera Dele Pero no la disminuya Entonces Lo mismo es Cuando venimos a la iglesia A congregarnos A servir A predicar Que tengo que hacer Siempre lo mismo Y tratar la manera De cada día mejorarlo No que ya lo aprendía Pues de aquí para allá Lo hago como yo quiero No Como se sacuden las sillas Así Va Ah pues así lo van a hacer siempre Mire Que como se barre Hay otra forma De barrer Hay gente que barre Con la escoba Para allá Como que está trapeando No Así no se barre Como se barre Con una mano No Con dos Y como se pone una mano Aquí Y la otra Aquí Va Y entonces que vas a hacer De allá para acá O de aquí para allá Enséñelo Y puedo barrer A la loco No Tienes que ir ladrillo Por ladrillo De tres en tres Mira De tres en tres De tres en tres De tres en tres Y hay que meter la escoba Abajo de la sala De los muebles También Pero es que no cabe Apartarlos Es que no hay nada sucio Como no Ahí estaba la cucaracha Patas arriba Vieja Uno Y entonces El pastor Se tiene que limitar Solamente Enseñar palabra De Dios Este es el momento Para hacerlo Y se lo estoy enseñando Porque yo no creo Que Jesús haya sido Alguien desordenado Yo no creo Que Jesús no haya Doblado la cama Donde dormía Todas las noches Yo no creo Que Jesús Le haya hablado mal A su mamá Jamás Yo no creo Que le haya dicho Una mala respuesta Es más No creo Jamás No veo en la Biblia Un día Que haya ofendido A sus servidores Pero les levantaba Cada rato Los ponía en su puesto Nunca los ofendía Yo me pregunto ¿Alguna vez he ofendido A algún servidor? Y si Y si se ha dado Perdóneme ¿Algún error humano He cometido De exaltarme? Hasta ahí voy a llegar Hasta la exaltación Pero miren Lo que sigue enseñando Y esto está largo Pero Vamos a ir Pasito a pasito Para avanzar Dice el versículo Número 12 Tu condición Y la de tu familia Y os alegraréis Delante de Jehová Vuestro Dios Vuestros hijos Vosotros Vuestros hijos Vuestras hijas Vuestros siervos Y vuestras siervas Y el levita Que habita En vuestras poblaciones Por cuanto no tiene Parte ni heredad Con vosotros ¿Cómo vamos a vivir? Alegres todos Y el levita No tiene casa Ahí dice Y el pastor No tiene casa Alquila Esto es bien discutido En la actualidad Es bien difícil De entenderlo Es bien difícil Pero bien complicado Porque vivimos En una época Donde el pastor Cuando está viejo No sirve Cuando se enferma Lo echan Medio le da una gripe Y cae otro encima Y Tremendo usted La familia Tampoco vale nada O lo que le acabo de decir Si el pastor Se enferma La familia No vale nada Por más Que hayan Entregado El cuero Y el alma En la iglesia No vale nada Porque no hay Una conciencia Congregacional De la vida Hasta que se muera El pastor Y su familia Todos los pastores Tienen ese temor Por eso es que roban Porque no es Provisión Es robo Cuando lo venimos a sentir Aparte Tienen dos casas Y dice la Biblia Que el que tiene dos casas Tiene maldición De no comprarás Casa A la par de la otra Casa Porque te vas a quedar Pobre Te vas a quedar Solo Dios es curioso En eso Hay tanto Que aprender Hermano Pero son Tantas Enseñanzas El Señor Y como vamos a resolver Esto Que es una gran realidad No tenemos Una congregación Que habitualmente Piensa en eso Y no voy a decir Que aquí va a suceder Ahorita No De ninguna manera Yo tengo que empezar A ver Y decir Bueno Mis hijas se crecen Me quedo con la señora Solución Prepárate Vos prepárate Educate Prepárate No vaya a ser Que cuando estemos viejitos Ya no sirva yo Pero tu carrera Y mi preparación Nos puede mantener Eso es cristianismo Saber entender Que uno no va a hacer carga Es complicado esto Del servicio Es complicado esto De tener un santuario único El único lugar Donde usted puede venir A aprender No hay dos lugares Imagínese Que usted compare Todas estas enseñanzas De ahora Y las vaya A querer Aprender a otro lugar Le van a enseñar Cosas diferentes Y quizás mejores No diría yo peores Me voy a poner En el caso De que no es aquí Donde usted está aprendiendo Lo mejor Si salen de mi De mi boca Las palabras Que sean de mi pensamiento Pero como las tomo De la palabra de Dios Que no miente Estoy entendido Que a pesar de que Esto está en el Antiguo Testamento Tiene una aplicación Práctica en mi vida En la suya Y en toda En toda Aquella persona Que le sirve al Señor Pero va a costar Tengo yo problemas Con los matrimonios Que sirven aquí En la iglesia No Parejas que están casadas No Que tienen aquí A sus hijos No Problemas Ninguno Es Que no No hay Yo me puse A analizar Empecé Con los líderes Y dije Quiero ver El líder del templo Está casado Está casada Si Tengo problemas No Líderes de escuela bíblica Están casados Si Tengo problemas No Están rejuntados Tengo un poquito De problemas Servidores nuevos Jóvenes Que se respetan Problemas Ninguno Respetan a sus papás Aquí en la iglesia No dan problemas Es así Mi hermano Hay un común Denominador De lo que usted Está aprendiendo aquí Y de lo que pone En práctica Afuera de la iglesia Muchos otros puntos Están pendientes Y los vamos a seguir Viendo la otra semana El otro Domingo Para seguir aprendiendo Porque esto es infinito El aprendizaje De la palabra De Dios Es infinito Todos los días Vamos a aprender Algo más Pero lo tenemos Que poner en práctica Amén Démele un fuerte Aplauso A nuestro Señor En este momento Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén 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 Amén